Nos invitó el señor arzobispo, don Adalberto Almeida y Merino, a las que estábamos en ese grupo, éramos algunos matrimonios, otras personas solteras y total un grupo como de 14 personas estábamos. Nos invitó a vivir la caridad y hacer que la gente viviera la caridad. Y nunca habíamos oído hablar de Cáritas. Ya nos explicó que Cáritas era una institución muy grande a nivel internacional. Y pues ya estábamos en el terreno preparado, ¿verdad? Con las enseñanzas de lo poco que habíamos aprendido de los hechos de los apóstoles. Pues nos gustó la idea a mi esposo y a mí. Él, don Adalberto, de muy querida memoria, que ya se nos adelantó a la gloria, conocía a mi esposo, José Varela, y le dijo, yo nomás voy a dar un nombramiento. Él llevaba una cajita con sobrecitos, era dinero. Me han dado esto para hacer caridad y esto se lo voy a dar pepejo para que sea tesorero. Ya ustedes hagan su mesa directiva y forman el grupo de Cáritas. Se trata de ayudar todo lo que le duela a una persona, ustedes la van a aliviar. ¿Y cómo? Pues pidiéndole al vecino, pidiéndole al pariente, pidiéndole, invitando a vivir la caridad. Y nos gustó mucho, empezamos emocionadísimos. Días del grupo, otros tenían trabajos que hacer y no pudieron. Y al poco tiempo formamos la mesa directiva. No teníamos local, no teníamos oficina, no teníamos nada. Cada quien en la casa de uno asistía a los pobres que nos mandaba el señor arzobispo. Pero éramos felices de poder ser el mismo. En ese momento hacíamos hasta lo imposible. Yo tenía mi esposo, cinco hijos, ama de casa, dejaba todo, hasta se me quemaba la comida por andar en el hospital central, por andar acá allá, porque no teníamos infraestructura ni trabajadoras sociales. Cada uno de nosotros hacíamos el servicio que se ofrecía. Era un poquito desordenado, pero les juro que lo hacíamos de corazón. Y nos llenaba de alegría haber solucionado que si alguien tenía un dolor, con la medicina se le quitó. Que si una persona murió de notería para el entierro, conseguíamos el entierro. Tocando puertas, invitando personas que nos ayudaron con funerales. Y así empezamos. Y poco a poquito la obra fue creciendo. Y Dios bendijo nuestro trabajo, porque ahora estamos felices que tenemos ya tres programas. El Caribazar, el Banco de Alimentos, aquí la atención, la asistencia, la farmacia, el médico. Pues es una alegría para mí, que vi que empezamos de nada. Estoy orgullosísima del crecimiento de Caritas. Y eso se lo debemos a las personas de buen corazón, que nos ayudan. A las empresas que también tienen su compromiso social. Y nos ayudan a tocar puertas al equipo también, el patronato, que siempre nos apoya. Y que estamos buscando siempre la manera de allegarnos recursos. De ver dónde pedir, dónde dan, dónde para poder solucionar los asuntos que nos llegan. Lo más triste que nos pasa en Caritas es cuando no podemos ayudar. Cuando rebasan, digamos, nuestras capacidades, las necesidades de la persona. Pero ahí es donde empezamos a ver las instituciones que puedan ayudar. Y hay veces que logramos, entre cinco instituciones, poder solucionar. Es muy bonito el trabajo de Caritas. Para mí, ha cambiado mi vida, para bien. Y también ha servido para mis hijos, el ejemplo. Tengo a mi hija en el patronato, que trabaja bien para Caritas. Y todos mis hijos son personas que ayudan a los demás, porque ya se les quedó la semillita. Uno de ellos decía que muy jovencito empezaba a ayudarme, ¿no? Y decía, mamá, me dan los casos más tristes, porque le decía, yo llevo esta silla de ruedas a tal parte. Mamá, estaba en el piso, no tuve que subir, y quiso salir al sol, y estaba feliz. Él iba llorando, 17 de 18 años, ¿no? Muy sencillo en mis hijos, pero les sirvió mucho ahora que son señores adultos. También siguen con el corazón blandito, como dicen ellos. Dice, no mamá, no sé si está muy blandito el corazón, pero sirven a los demás, que es muy importante. Y ahora, pues, deberían, todas las personas deberían de conocer esta alegría. Yo pienso que si supieran lo que enriquece dar, aunque sea, si nada más un saludo a otra persona que lo necesita. Cuántas veces nos cuenta la madre Teresa, ¿verdad? Que en una ocasión ella no llegaba con que socorrer a un mendigo. Y le dio la mano. No puedo, pero te saludo. Te digo que Dios te ama. Y aquella persona, ¿cómo hace que nadie me tocaba? Que nadie me daba la mano, me saludaba. Se quedó feliz, con solo un saludo. Entonces, todos podían unirse a la caridad porque es lo que más enriquece, lo que hace más feliz al corazón. Y lo que Dios nos va a pedir cuando lleguemos al juicio, ¿verdad? No nos va a preguntar cuántos logros empresariales o cuántas modas hermosas lo hiciste, ¿no? Nos va a decir cuánto amor le diste al prójimo. Y ese será donde empecemos a pensar, ¿por qué perdí mi tiempo sin ayudar a los demás? Porque es hermoso ayudar a los demás. Muy bien, muchas gracias. Nos lo dice nuestro lema, ¿verdad? Claro, si me puedes decir el lema, por favor, así directo a la cámara. Sí, que si todos nos damos la mano, no habrá manos pidiendo pan. Nada más, por favor. Que si todos nos damos la mano, no habrá manos pidiendo pan. Muy bien, perfecto. Muchas gracias.